El deporte para mí es mi estilo de vida, es parte de mi día a día. Empecé en el triatlón hace 10 años y hoy he decidido impulsionar en el trail. Es la primera vez que voy a correr antes race, estoy muy emocionada, es parte de un reto personal, un reto como deportista. Poder entrar a pueblos, poder compartir, ver a los niños, es muy emocionante. La nieve, las lluvias y eso me mantiene muy emocionada. Los invito a ver el especial de Andes Reyes por Movistar Report.